Buenas noches, Javier. Parece que ese rebrote en Vigo ha sido ligero, que no es grave, pero de todos modos la Junta ha optado por prudencia y no solicitar todavía el paso a la fase 3. Son tres personas que ya tuvieron la enfermedad y han vuelto a dar positivo. Los resultados parece que, bueno, estas tres personas, pero ha habido un problema también ha sido las playas. Hemos tenido una temperatura con muchísimo calor esta semana exagerada y también ha habido mucha gente en las playas, entonces eso también no ha ayudado a que haya esa distancia social. Las terrazas, todo ha ayudado. La temperatura ha sido bastante, bastante grande. Hemos pasado mucho calor. Bueno, pero al margen de ese pequeño susto, que parece no muy grave, ¿qué tal se han dado estas semanas en proceso de desescalada? ¿Se está viendo en la ciudad que se va recuperando el ritmo de la actividad económica normal? Sí, realmente se está haciendo una buena desescalada. El miedo está ahora con lo de Nissan. Aquí también hay un tema de Nissan que puede ser afectado por ese tema. Y después que, bueno, poco a poco oí da una rueda de prensa el presidente de la autoridad portuaria y decía que el puerto de Vigo, dentro de lo malo, que había salido bastante beneficiado de esto, dentro de lo que se puede decir beneficiado, que no había sido de los mejores datos que se habían tenido a nivel de toda España. Lo de Nissan has mencionado. La verdad es que sí, el cierre de la planta de Nissan en Barcelona es muy mala noticia. Supongo que en Vigo se sentirán muy aliviados los que han ido volviendo al trabajo en la Citroën, ¿no? Mucho. Citroën, como te dije en la anterior intervención que nos habéis contactado, es nuestro pulmón. Sin ellos nosotros estamos, pues, como decía el otro, huérfanos en ese aspecto. Entonces, claro, poco a poco eso se va, pero claro, tampoco es halagüeño lo que se oye desde Francia, que Renault está en este momento quitando a 15.000 personas. Entonces, hay que ir muy despacio, muy despacio en este aspecto. Hoy tengo entendido que habéis tenido ocasión de preguntarle al alcalde de Vigo acerca del tema del ingreso mínimo vital que hoy ha aprobado el gobierno. Vamos a escuchar su respuesta. Con el presidente del gobierno hablo los temas de esta ciudad y hasta ahora a todos me dijo que sí. Sucede que yo no soy el presidente de la Junta. Ya, usted perdió esas elecciones, sí, claro. No, yo gané las de Vigo. Yo soy alcalde de Vigo. Cuando se presentó, gané. Bueno, pero gané las de Vigo, ¿verdad? Soy alcalde de Vigo. Por eso. Gracias por las respuestas, caballero. No entiendo muy bien lo que os contesta Abel Caballero cuando le contestáis. ¿Dal vez no hay que se pica al reconocer que perdió las elecciones a la Junta, pero que ganó las de Vigo? ¿Es algo así? Sí. A ver, yo le pregunto a él si él va a interceder con el secretario. La pregunta es más larga, ¿no? Es mucho más larga. Yo le pregunto a él si él va a hablar con su secretario general. No le gusta nada que le recuerden que es del Partido Socialista. Él aquí juega a no ser del Partido Socialista. En sus campañas electorales pone el logo muy pequeñito, en el logo del PSOE. Lo esconde prácticamente. Y él siempre te responde que aquí es el alcalde de Vigo y no es del Partido Socialista. Aunque una hora antes estaba dando un paseo con su sobrino, que es el candidato a la Junta de Galicia, en ese tema. Pero como no tienes a veces ocasión de preguntarle, porque él no quiere hacer una entrevista con nosotros, entonces yo tengo que aprovechar en las ruedas de prensa como era. Yo lo que decía es que se iba a interceder con Pedro Sánchez para que, igual que se le da al País Vasco la renta mima, a Galicia también, ya que se lleva también con Pedro Sánchez. La respuesta, ya viste, es que ha sido esta. Yo no tengo por qué, pero él se presentó a la Junta de Galicia y quedó de tercera fuerza. Fue barrido en ese aspecto. Incluso iba en una coalición con Izquierda Unida, que no le gusta tampoco que se lo recuerden en ese aspecto. Él también llegó a decir que él dimitiría si el AVE no llegaba a Vigo. El AVE no está en Vigo. Entonces son incoherencias de... El alcalde realmente ha ganado dos mayorías absolutas después de presentarse cuatro veces. Como yo digo, tanto va al canto de la fuente que alguna vez tenía que romper en ese aspecto. El problema es que él, que no apoyaba a Pedro Sánchez, que apoyaba a Susana Díez, ahora está con Pedro Sánchez y ha muerto. Incluso irá, como presidente de la FEM, al Congreso para hablar en nombre de todos los alcaldes de España. Ese señor es un populista que le gusta utilizar esto, utiliza las luces de Navidad, utiliza todo lo que puede para salir. O sea, habéis visto en Madrid, en la campaña de Navidad, que los carteles de la campaña de Navidad de Vigo eran con la cara de él, algo y solo. No, no, la verdad es que es un alcalde peculiar, sin lugar a dudas. Por cierto, ya tenéis fecha para las elecciones gallegas. Será el 12 de julio. El pasado lunes, el diario La Razón publicaba una enquesta, un sondeo, que venía a decir que Núñez e Ijo están en disposición de revalidar su mayoría absoluta. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es obvio, aunque ahora con la situación de Alcoa, esto es una situación complicada en Galicia, muy complicada, porque hay que recordar que de la provincia de Lugo, Alcoa es el 30% del PIB, es un dato muy importante, pero aún así el presidente de la Asunta va a renovar y va a aumentar, por mucho que digan, va a aumentar. O sea, él ha hecho una buena desescalada y la pandemia la ha llevado muy, muy bien. Hay que pensar que nosotros sí hemos tenido casos y hemos perdido gente y no se debería haber perdido nadie, pero dentro de eso hemos tenido. Hay que recordar que nosotros mandamos respiradores desde Galicia a Madrid. Se tenían todo preparado. Entonces yo creo que la gestión ha sido, eso ha puesto muy nervioso a Gonzalo Caballero del Partido Socialista, y hay que recordar que la ministra hoy de Trabajo, que es de aquí, Gallega, echaba la culpa al Partido Socialista. O sea, las incoherencias son bastante grandes. Por eso yo creo que el Núñez-Feyjó va a ganar, pero va a aumentar incluso la mayoría absoluta. Eso sí, los socialistas parecen que ya han empezado la campaña electoral. Has mencionado a Gonzalo Caballero, al secretario general del PSDG, que ayer dando un paseo por Ocalvario con justamente Abel Caballero, aprovecharon para remeter contra Feijó y decirle que está ausente de los problemas. Bueno, su tío, que es el alcalde, porque esto es como una gran familia, es así, donde después también la teniente alcalde tiene a su cuñado ahí, o sea, es todo un proceso que parece esto algo diferente, ¿no?, que podríamos decir de una película italiana. Pero realmente el alcalde todos los días ataca al presidente de la Asunta. Yo te podía contar las veces que dice Alberto Feijó, pues pueden ser en una rueda de prensa 20 o 30 veces. O sea, es una obsesión que le debe dinero a Vigo, que maltrata a Vigo, pero no es todo el año, todo el año ataques, 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 pero ataques incluso han llegado a ser ataques personales al presidente de la Asunta. Bueno, terminemos con un tema más mundano. Parece ser que desde que estáis en la fase 2 se ha disparado la solicitud de terrazas en bares y restaurantes. Creo que hay como 500 solicitudes ya, ¿no? Correcto. El problema que está habiendo es que no hay rotación de terrazas. Entonces, el otro día nos comentaba un hostelero que, por ejemplo, unas señoras habían puesto a las 3 de la tarde en una mesa y habían estado hasta las 8 de la tarde, con dos cafés, decían. Al final se han tomado cuatro cafés, ¿no? Pero, claro, el problema es que, como estamos en esa fase 2, aún solo tenemos el 50% que se puede utilizar de terrazas, se han petrolizado calles, pero es uno de los problemas que está habiendo en ese aspecto. Bueno, tengo entendido que las tasas del Concello de Vigo son escasas, son bajitas para las terrazas. Esto de la limitación de aforo también está impulsando a que los restaurantes necesitan salir fuera. Y, bueno, el tiempo y las altas temperaturas a las que te referías, me imagino que están demandando a gritos terraza de la gente en Vigo. Sí, hay una cosa que es tasa cero, pero aquí hay un problema, que la ordenanza de terrazas no se cumple nunca. O sea, hay terrazas clavadas al suelo, la ordenanza de terrazas, que yo me he cansado al anterior concejal de seguridad de pedirle cuándo se iba a llevar a pleno, cuando estuvimos tres años preguntándole al señor Fong cuándo se iba a llevar a pleno, nunca se llevó, acabó la legislatura. Y el problema que hay es que hay terrazas que están ancladas permanentemente las 365 días al año. Entonces, claro, son terrazas totalmente ilegales, de hoteles, de cinco estrellas, y que todo el mundo aquí en Vigo sabe cuáles son, que no voy a dar el nombre, por respeto, pero después paseos donde la gente tropieza, se cae, ha habido denuncias, de ciudadanos que, oiga, yo me he caído, me he roto un pie, tal, donde el Conselo ha tenido que pagar, incluso, por ese tema. Después, bueno, tendremos en la playa, cuando ya se inicie todo el tema, que aún no tenemos socorristas, eso sí, hasta el día 15 de junio no tendremos socorristas, pero ya habéis también visto la ocurrencia de las famosas cintas de haber caballero en la playa. Sí, sí, la famosa cuadrícula, que dice que él es el inventor. Veremos al final cómo vais a la playa este verano. Sí, sí, con cintas, ¿no? Pero con cintas que después los concejales entre sí, cuando nos las presentaron el sábado pasado, no respetaban las medidas de seguridad. Estaban todos apiñados, bueno, fue un desastre total y, pues, es un invento más, pero que ya os puedo decir que esta semana ha sido increíble el calor que hemos pasado y, claro, la gente se ha apiñado a las playas. Una de las noticias que se sacó hasta que en una silla de un bañista se posicionó un nido de abejas. Con eso os digo todo el calor que hacía en la playa. Bueno, Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, que disfrutéis del calor, que podáis bañaros en las playas con cintas, con cuadrícula o con lo que sea y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Cuando ya podáis venir, espero que podáis disfrutar de nuestra gastronomía y de las mejores playas del mundo. Espero que bien pronto. Muchas gracias, Mauro. Un saludo. Gracias.